Más chulada de retor de piscina. Se lo blanqueo, es blanqueado, es blanqueado. Se lo llevo, él se lo llevo. Lo llevo , lo llevo. Que se lo llevo, lo llevo. Ahi pasa, ahí pasa. y esto igual a la chica muro prieto no me lo quieras mucho no me lo quieras mucho tranquilo eso era para la foto no mas Gracias. Gracias.